Bueno, pues muchas gracias por venir y por estar conectados en Cuernavaca. Saludos. Es para mi placer presentarles el día de hoy a Joan Porti, de la Universidad Autónoma de Barcelona, que muy gentilmente ha accedido a venir a contarnos hoy, cambiando sus planes de viaje. Bueno, ha contribuido mucho a las estructuras geométricas en dimensión 3, en Orbitbolts y en general el programa de geometrización, al final utilizando también las técnicas del flujo de Ritchie y ahora nos viene a contar más sobre Morse Actions on Symmetric Spaces. Bueno, muchas gracias. Abro con la invitación, es un poco de última hora, pero que es muy agradecida y por la hospitalidad que me habéis ofrecido. Bueno, lo que voy a hablar va a ser un trabajo conjunto con Misha Zapovic y Benjardet. Están en la red y está más o menos acabado, pero es una cosa que evoluciona. Y entonces, bueno, el título no se entiende nada, pero espero que dentro de la mente se entienda algo. Voy a explicar la motivación. Bueno, lo primero, las transparencias son en inglés, lo siento, pero era algo más cómodo para mí. Y, claro, y ahora empiezo con la motivación. La motivación filosófica, más que filosófica, no, es lo que voy a intentar contar, es la siguiente. En dimensión, perdón, en Rango 1, cuando digo Rango 1 tenemos que pensar en el espacio perbólico. En el espacio perbólico hay los llamados grupos, los grupos discretos en simetría se llaman grupos perinanos, y en uno de los grupos que son más bonitos, más buenos, con otras propiedades, son los que se llaman convexos o compactos. Entonces, mi intención es, no es la intención, y no solo la nuestra, sino la que viene. La gente es intentar tener que dejar esta noción a espacios simétricos de Rango Superior. ¿Qué son los espacios simétricos de Rango Superior? Bueno, de esto voy a hablar. Un poco la idea es que en el espacio perbólico la curvatura es estrictamente negativa y todo funciona muy bien con curvatura negativa. Funciona muy bien. Es decir, la idea del convexo o compacto, la curvatura estrictamente negativa, es totalmente idónea, es el contexto natural. Cuando cambiamos a espacios simétricos, lo que va a pasar es que la curvatura puede ser cero. O sea, no positiva, pero puede ser cero. Y aquí hay que caer un poco. Y eso es lo que voy a intentar. Es decir, bueno, otra manera de mirar eso filosóficamente es decir, bueno, si tenemos un espacio simétrico de tipo no compacto, y luego voy a dar definiciones, y más que definiciones voy a dar un ejemplo, de Rango, no uno, sino Rango 2 o más, es lo que se llama Rango Superior. Buscamos para sus grupos discretos, pero no subgrupos que sean co-compactos, muy común, infinitos, sino grupos que tengan el mismo comportamiento que tendría un grupo de Rango 1. Es otra manera de mirar el mismo problema o problema. Pero lo principal es este, ¿qué propiedades de los convectos co-compactos se dan a una dimensión? Entonces, este va a ser parte de la charla. Primero voy a definir, voy a contar qué son los grupos convectos co-compactos, mediante un ejemplo, y el ejemplo son los grupos de Schottky. Después voy a hablar de los espacios de Rango Superior, es decir, Rango 2 o más, y también voy a hablar solo de un ejemplo, que es este, este espacio, Sd3dR dividido por Sd3, y eso ya voy a contar un poco sobre él. ¿Y el rango que es el grupo? Sí, coincide con el rango del grupo, pero si yo pienso en el espacio, es la dimensión maximal de una subvariedad, lo que se llama subvariedad llana, una subvariedad isométrica R2, ARK de rango K. ¿De acuerdo? Si tengo una subvariedad totalmente que es de sida, el dimensión maximal, que es dana, que es como RK, el rango es K. Esto es lo que he pensado del rango. Y esto es la diferencia, cuando el rango es 2, pues tengo un plano, tengo un plano, dos o más, y entonces aquí la corrupción es 0, la corrupción es 0, y aquí es donde cambian las cosas. Esto es el rango. Entonces, para el rango 1, trabajo en curvatura estrictamente negativa y tengo un cierto comportamiento. Para el rango 2 o más, pues la cosa cambia. Esto es lo que no me interesa contar. Entonces, se conocen cosas sobre los subgrupos, sobre las matrices, no sé cómo se llaman en español, las redes o los grupos de covolumen finito, pero eso no nos interesa. Pues bueno, la primera parte, hablo de los grupos de short, que tienen espacio terbólico. Segundo, voy a hablar de ese espacio, efectivamente el rango, aquí el rango de 5 y 2, y eso tiene que ver, y eso me va a dar planos totalmente geotésicos. Y luego los voy a dar las Morse-Rupax, que son las acciones de Morse, que van a ser equivalentes al convexo-compacto. Y lo que encontramos, lo que se llaman las representaciones de Anosov, y eso viene a la final, si conoceis el trabajo de Gishan, y en Javivabui, pues encontramos los mismos grupos. Pero damos un punto de vista diferente, ellos hablan de representaciones, de grupos y tal, yo o nosotros tomamos el punto de vista de grupos actuando en el espacio semérico. De eso voy a hablar. Muy bien, pues empezamos con la primera parte, con los grupos de short. Los grupos de short, bueno, voy a tomar un ejemplo, ¿con qué empezamos? Empezamos con un par de geodésicas en el espacio periólico, en posición genérica, es decir, disjunta, llevas puntos al infinito, la complicación era diferente. Bueno, no tiene por qué ser disjunta, simplemente los puntos dan un finito diferente. Bien, lo que los grupos de short, el teorema de short, que es un teorema clásico, dice que si tomo, bueno, perdón, además tengo gama 1, gama 2, dos isometrías axiales, es decir, hiperbólicas o oxodrónicas, tales que se restringir, preserva necesariamente el eje, este es el eje de la sometida, y aquí actúa como una traslación. Y fuera del eje, pues bueno, lo puede notar, pero el eje es donde minimiza eso. Pues bueno, el eje de short aquí, dice que si tengo gama 1, gama 2, así, da los gama 1, gama 2, puede encontrar enteros, si tomo enteros suficientemente grandes, y tomo las potencias de estos dos elementos, el grupo que genera, es un grupo discreto, y un grupo libre, un grupo libre de arranguados. Y eso se muestra con el elemento ping-pong, no sé si están familiarizados con el elemento ping-pong, pero voy a hacer un dibujito para contarlo. ¿Verdad? El elemento ping-pong-pong, sería lo siguiente, voy a reconocer el dibujo, tengo el espacio hermológico, bueno, el plano, si quiere, porque es el único que se haga, tengo las dos gelésicas, y las tres banderas, o los elementos no son los glólogos, ya no hay una mayor. entonces el tema del tiempo ¿en qué consiste? pues bueno, tomo una geodésica perpendicular a ese N que esté lejos de aquí gamma 2 me va a si aplico gamma 2 voy a trasladar a una geodésica a una geodésica perpendicular pues bueno, tomo la potencia suficientemente grande que esté del otro lado y hago lo mismo con gamma 1 tomo una geodésica que sea descuenta de esa perpendicular y le aplico unos cuantos iterados y hasta que vaya a una geodésica entonces lo que voy a tener es que esta geodésica esta geodésica que me dominé me dominé fundamental si aplico un iterado de esta construcción lo que me encuentro es una cosa así y si le aplico gamma pues me voy para el otro lado y si ahora vuelvo a aplicar bueno, gamma 1 pues bueno voy haciendo una bueno, estos dibujos de Beckerbol porque se van ramificando y se van a hacer cada vez más pequeño y se van a aplicando diferentes veces la potencia aquí tengo gamma 2 y aquí mini 1 es como si jugase el tiempo supongo que jugar el tiempo que es más divertido y esto es un grupo y de si por lo tanto aquí juega un papel si, el dominio fundamental entonces bueno, este es un grupo convexo o compacto pero vamos a mirar un poco más dos o el dominio fundamental que aquí es en azul si no vamos a a completar el infinito luego tengo una noción que se llama conjunto límite el conjunto límite son bueno, si tengo las órbitas tomo la derecha de las órbitas y miro la derecha de las órbitas en el borde al infinito esto es lo que se llama conjunto límite en este caso sería un conjunto de campo porque voy haciendo estas interacciones y ya se ve que aquí las intersecciones de estas de estos intervalitos pues me va a dar un conjunto de campo en este ejemplo es un conjunto de campo y fuera del conjunto de campo la acción es discontinua es decir, la acción en HN es discontinua y en el borde del infinito no, pero si quito el conjunto límite tiene una acción propiamente discontinua entonces lo que tengo es un dominio fundamental que son esos dominados por estos cuatro segmentos o hiperplanos si quieren pero que es compacto que se compartifica bien es compacto no en HN sino en HN unión el dominio de la discontinuidad es decir fuera de fuera del conjunto límite esta es esta es una propiedad bueno y aquí lo que me sigue inmediatamente es que este cociente es compacto el cociente que hace unión el dominio de la discontinuidad discontinuidad perdón esto es un conjunto compacto es una en realidad un órbito compacto pero además no son estos compactos sino que si yo ahora tomo lo que se llama la clasura convenza o el no se mueve la clasura convenza del conjunto límite es decir el conjunto límite es un canto que ya lo que se llama la clasura convenza de un punto al infinito al otro punto al infinito y por todas las geodésicas el convexo más pequeño en variante es lo que se llama la clasura convenza que es esto de aquí el cociente también es compacto y se puede ver estas dos son equivalentes porque hay una retracción una retracción de HN a la clasura convenza es un convexo a una retracción equivalente entonces puedo enviar todo aquí aquí en el cociente aquí se ve mejor quizá es decir el cociente de el cociente grande de HN en el otro infinito que es esta curva es una manera compacta y que se retrae al cuerpo convexo al cociente de HN que sería el convexo más el mínimo convexo no vacío que encontró en esa sublaquí ¿me acuerdo? y aquí viene el nombre convexo poco compacto y esa es una propiedad pues como definitú es una propiedad definitú que tengo puedes dar buenas propiedades al grupo porque bueno pues tengo esto que es compacto tengo este cociente que es compacto es decir la acción es poco compacta pero tiene una buena compactificación bueno pero me interesa más hablar de las nociones de teoría genética de grupos y decimos que el grupo no tiene instrucción o no se como es es decir un distorte es decir que el grupo mirado con su métrica de Kine es decir el grupo de neurométrica natural es casi sumétrico a su imagen ¿de acuerdo? perdón a una órbita y eso pues bueno porque es que como este cociente es compacto pues aquí si tengo una órbita es eso es un ejercicio que realmente que de grupos ve que es técnica y casi a través ¿de acuerdo? son cosas equivalentes es decir el grupo con la métrica natural de la parte de las manadas es muy simétrico a su órbita mirada con la métrica de la industria de Nancy otra propiedad equivalente es que el grupo con esa métrica es un grupo hiperbólico en el sentido de robo es decir con la métrica de las palabras es un espacio hiperbólico es decir la métrica es clínica es hiperbólica y además bueno cuando tengo un grupo hiperbólico controlado la frontera del infinito pues la frontera del infinito se identifica es hominomorfa de manera equivalente con el conjunto límite es decir el grupo libre la frontera del infinito es un conjunto de canto y me da ese mismo conjunto de canto de manera natural otra manera de decirlo es que bueno que si la órbita sigan las cosas que se me explica la órbita pues bueno si pongo el gran precario aquí dentro eso se va a extender de manera natural al infinito y me va a dar un homeomorfismo equivariante entre los conjuntos límites los dos conjuntos del infinito el borde ideal del grupo y el conjunto límite y la tercera que es un poco más técnica pues es una cosa clásica más antigua es que todo punto límite es cónico y eso bueno ya ven a un dibujo después de lo que quiere decir cónico la definición es que una órbita se acerca al punto límite y esa es la distancia cotada de una geodésica y luego voy a hacer un dibujo porque quiere decir cónico es decir me puede acercar a los puntos límite pero como si estuviese cerca de una geodésica es un buen poco también y eso ya es una cosa más de grupos que hay pero el teorema clásico es que esto estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 nociones pero no son equivalentes para un subgrupo y eso es lo que se llama convexo o compacto y hay una más voy a poner la próxima transparencia esas son las mismas definiciones ahora ya no hay el dibujo del producto de Schottky el dibujo de por qué se llama cónico esa propiedad es este de aquí si yo dibujo el espacio pervólico en el infinito y una geodésica el entorno tubular el entorno de una distancia c el radio c los puntos que se han distanciado mucho c en realidad me va a salir un codo y por eso se llama puntos cónicos aquí viene el nombre porque cuando hago un dibujito se acerca el infinito como un cono y eso es una condición porque me podría acercar de otra manera otra propiedad y no las voy a decir no las porque no hay más es que la acción en el infinito es expansiva ¿qué quiere decir expansiva? ahora este dibujo está en la esfera del infinito en el borde ideal el conjunto límite pues al final la pinta que tiene este no es tan malo esto puede ser más feo para cada punto tengo un entorno de tal manera que bueno pongo gamma menos uno podría poner gamma hay un elemento gamma para que gamma menos uno es una expansión la acción de un elemento de un grupo en este entorno es expansiva es decir la distancia de dos puntos de la imagen de dos puntos en el entorno es estrictamente mayor que una constante mayor es estrictamente mayor que uno que hay distancia de dos puntos ¿de acuerdo? y esa emoción me interesa porque la voy a utilizar y esa es lo que yo creo que salió fue el primero que vio en esto tampoco es una cosa nueva mucho menos es decir que la acción es expansiva y eso se puede ver bueno ¿por qué pongo gamma menos uno? porque podríamos si mirásemos la acción porque a ver la acción en el borde del infinito puedo la acción en el interior del hiperbólico haciendo una extensión conforme y la extensión conforme dice bueno si esto se afecta por un cono los gamma y no se afectan por un cono y tomo gamma y menos uno va a ser una expansión esta es la idea pues bueno estas uno, dos, tres, cuatro, cinco siete propiedades originalmente la pregunta es ¿cuáles van a generalizarse en rango superior? pues bueno las que van a generalizarse la respuesta está aquí son D, E, F, G ¿y por qué las otras dos se generalizan? no las se generalizan o porque no sé o porque no sabemos bueno aire es lo mismo aire son realmente aquí en la mente aire esa no se generaliza porque o no la sabemos en la mente es decir quizás se puede quizás es posible pero no la sabemos hacer porque el orden del infinito será muy complicado voy a intentar contar eso la extensión del infinito es pues es muy interesante muy interesante en el sentido que no se entiende nada que hay mucho por eso en ver y la C hay otra cosa que es que los conjuntos convexos se comportan muy mal y eso tiene que ver con la curvatura y hay problemas de rigidez que una propiedad como la C realmente solo pasa si gamma es un convexo o gamma es un para un gamma genérico el único convexo invariante es todo y este es el problema bueno las preguntas sencillas serán que se en el crúmulo que se escuchan en el gamma entonces se puede hacer si, si pero que no la atropiedad C es la definición del convexo co-compacto en el caso de curvatura negativa general si estrictamente negativa es la definición pero cuando hay curvatura cero en espacios simétricos el arango superior si, si esa definición C se extiende a espacios de curvatura pinchada o acotona superiormente después de decir o si esta definición se extiende bien pero el curador cero C no funciona se ve en que todo decía hay resultados de Planer Guilherme y de François que dicen que para un gamma miramente interesante el único convexo invariante es todo entonces es difícil que el cociente sea como sin un grupo que es un compacto entonces van a ser las cuatro últimas que son las que tienen que ver más con o el comportamiento al infinito o con la estructura ortasimética con la estructura de las reacciones y de la reacción clica del conjunto muy bien pues entonces uy no puedo fijar la nariz ¿verdad? perdón ¿cayo? me estoy de pica entonces perdón esto es lo que quería contar de grupos convexos y ahora voy a antes de generalizar debo hablar de espacios simétricos porque voy a hablar de un espacio simétrico pero bueno empiezo hablando las definiciones generales a ver un espacio simétrico no se define así un espacio simétrico se define como un espacio una vereda rima con una cierta simetría que es una evolución etcétera etcétera demuestró que todos los espacios simétricos se pueden escribir de esta manera como un grupo de disemisimple definió y aquí un subespacio compacto voy a voy a mirar los espacios simétricos de tipo no compacto por tanto este caso es un compacto maximal hay espacios simétricos compactos pero a veces no voy a entrar es decir me interesa la frontera asintótica y que no tengan factores equilibrios bueno tenemos hay diversos ejemplos los dos ejemplos básicos son el espacio hiperbólico porque es el grupo de las isometrías SON1 o las isometrías de Lorenz y el grupo compacto maximal es SON entonces el cociente es de manera espacio hiperbólico y este tiene el rango 1 pero y ahora voy a hablar del rango tenemos SON dividido por SON y este es el otro ejemplo básico bueno si no saben lo que es un espacio simétrico pues bueno vamos a vivir en estos dos ejemplos ya está es una variedad de cartán calama es decir hay una mezcla en variante que viene de la forma de aquí etcétera etcétera que es una mezcla natural pues la red que hace que tengan las simetrías de cartán es una variedad de cartán calama es decir la curvatura es no positiva curvatura seccionada es no positiva y es simplemente con 2 pero este no positivo es lo que voy a contar ahora tiene alguna diferencia entre estricto y no estricto entonces el rango de espacio simétrico es la dimensión del subespacio lo que se llama flat en inglés o millano es decir una subvariedad totalmente geodésica o biomorfa perdón isométrica al de Euclidio entonces si el rango es 1 solo tengo geodésica si el rango es 2 pues tengo planos si el rango es 3 tengo espacios dimensión 3 etcétera etcétera eso es lo que escribo los diálogos y la gran diferencia entre rango 1 y rango más grande que 1 es el rango que se llama rango superior es la curvatura que se simila la curvatura en rango 1 la curvatura es estrictamente negativa en rango 2 o más pues tengo planos y aquí tengo planos en los que la dirección es la curvatura es 0 y eso es lo que lo que jode el técnico es el problema principal entonces bueno y aquí ves la diferencia de todas maneras como es una amplia de curvatura no positiva simplemente conexa se puede definir la frontera al infinito hay diversos nombres se puede llamar frontera real frontera visual y es lo siguiente trazamos se puede definir de la siguiente manera el borde al infinito del espacio simétrico son las geodésicas los radios perdón rayos geodésicos salvo equivalente la equivalencia es que estén a distancia total entonces quizá voy a hacer un ejemplo de la pizarra pues en el espacio hiperbólico saben que bueno por mismo si tomo H2 pues hago este dibujito porque porque las geodésicas son equivalentes pues bueno su distancia tiene a cero y las que no son equivalentes pues van tan puntos diferentes si tomo R2 y aquí ya está me recorre por la cero que pues hay problemas esta teoría y esta son equivalentes si tengo un punto base y esto será de infinito ya tengo más porque se taxan paralelas pues dan el mismo punto es decir el borde ideal es de segundo porque tengo todas las direcciones posibles pero un problema que tengo aquí es que las geodésicas se van a infinito son me dan el mismo punto en la frontera ideal perfecto pero la distancia no tiene a cero en cambio en el hiperbólico sí que se acercan a cero y eso va a ser un una una es decir me dan la idea de la diferencia de comportamiento y por ejemplo una cosa que pongo aquí a transparencia es que el grupo de isometrias esencialmente el grupo de isometrias es una excepción finita la excepción finita es que lo que va a pasar es que la acción en el borde infinito no va a ser transitiva por ejemplo aquí ya ya bueno sí ¿por qué es eso? ¿por qué? sí voy a contar un ejemplo si no es lo que es tiene redos sí pero redos no he dicho que no tomaba aquí factos de críos en realidad es que hay una estructura muy interesante que es un inmueble de dix esférico eso se sabe lo que es perfecto y si no y si no también y ahora voy a contar un ejemplo el ejemplo va a ser S3 dividido por S3 que bueno en el espacio de simétricos hay dos dos ejemplos fáciles uno es el producto de H2 sobre H2 y aquí puede pensar que las isometrias pues son productos de isometrias y aquí está claro por ejemplo que no actúa transitivamente de vuelta ideal uno es de H2 y el otro es de S3 dividido por S3 son dos ejemplos si uno tiene un resultado de confusión acá en esos dos ejemplos ya casi tiene un problema en los espacios simétricos y a partir de ahora le voy a restringir a este ejemplo todo lo que diga será explica más general pero eso no es la restringencia muy bien pues vamos a estudiar o vamos a también estudiar pues vamos a ver este ejemplo S3 dividido por S3 es consciente que es el espacio bueno hay interpretaciones simétricas bueno vamos a hablar de la información mínima primero la dimensión dimensión de S3 es 8 dimensión de S3 es 3 por lo tanto la dimensión del espacio simétrico es 5 y bueno si tengo un espacio que es una manera de la cantidad de la dimensión 5 el borde ideal es S4 pero S4 va a tener una estructura y eso es lo que ve el rango es 2 y es lo mismo que el rango del grupo del y aquí se ve como se construyen los planos maximales los planos maximales es decir los R2 totalmente geodésicos a través de un punto aquí X0 es un punto del espacio simétrico este que es obviamente el grupo que conjuga pero esencialmente es algo de conjugación tengo la exponencial pero que se llama una algebra de tarta es lambda 0 lambda 1 lambda 2 son reales pero estoy en S3 por lo tanto la traza tiene que ser 0 por lo tanto esto es un plano entonces la métrica tal como se construye esto si varío los lamblas esto es un R2 totalmente geodésico y este es el ejemplo bueno y todos son iguales todos los planos que pongo aquí son de esta manera y en realidad hay un tema que es el rango geométrico es lo que es el rango del grupo bueno tengo esos planos aquí son las direcciones de la curvatura 0 donde la curvatura son planos de curvatura 0 pero hay dos tipos de teorésicas y aquí hay que hacer una excepción y eso es importante las regulares y las singulares las regulares ¿cuáles son? son las geométricas que están contenidas en un único plano maximal y las singulares son las que están en más de 1 entonces las geométricas que pasan por X0 pues bueno se trata de tomar subespacios lineales en este R2 pero como se si un subespacio lineal está en otra en otro plano es decir en otra ácteo para el cartón o no pues eso va a pasar cuando por ejemplo lambda 0 se iguala a lambda 1 cuando 2 lambda sean iguales eso que quiere decir y eso por qué no supone pues si lambda 0 es igual a lambda 1 aquí puedo hacer es decir hay ¿cómo decirlo? hay las matrices que conmutan con la recta con su espacio lineal con la lambda césar al valor hay más matrices es decir podría tomar tomo otros planos es decir me saben más G que conmutan aquí del estabilizador es por culpa es por culpa de que cuando la lambda 0 es igual a la lambda 1 las matrices que conmutan con esas con esas aumentan y eso nega más 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 perdón más planos y eso es importante porque los planos es donde la dirección de la curvatura seccional es 0 y las felésicas singulares las cosas van a funcionar peor las regulares van a funcionar mejor que para mí lo bueno es la curvatura negativa bueno pues si yo tengo una flexibilidad en una dirección como esta pues esta en un único plano si tomo esta aquí tengo el punto base y si tomo esta pues aquí hay infinitos planos que voy a encontrar y eso cambia mucho el comportamiento hay que pensar que estamos en dimensión 5 y que aquí hay sitio para muchas cosas entonces las las tres geodésicas singulares o si tienen las seis direcciones singulares se obtienen escribiendo landa c igual a landa c igual a landa 1 landa 2 landa 0 igual a landa 2 esto ahí estamos en este caso y eso se va a traducir en la frontera de la landa con la landa completamente diferente bueno vamos a mirar la frontera de la aquí tengo eso recordamos esto era un plano con las seis direcciones singulares es decir que están contenidas en más planos y vamos a intentar entender eso primero el borde ideal de R2 es un círculo es un S1 ¿por qué? porque son todas las direcciones que van al infinito y vamos a intentar entender o dar un significado todo eso es muy conocido pero van a interpretar la interpretación de estos puntos al infinito entonces lo que hago es me muevo a lo largo de una de esas líneas una de esas geodésicas hago tomo un landa 0 y un landa 2 que no sean 0 y tomo la exponencial y grupo un parámetro que y la exponencial de eso ¿qué pasa? pues bueno puedo pensar que eso actúa de la siguiente manera por ejemplo si landa 0 es más grande que landa 1 que es igual a landa 2 aquí tengo un punto un atractor en P2 en el proyectivo es decir es un valor propio es autovalor perdón va a dominar y eso me va a dar un punto que atrae si tengo landa 0 igual a landa 1 mayor que landa 2 pues lo que voy a tener ese superespacio invariante va a ser me va a traer hacia una recta proyectiva hacia una línea es decir hacia un punto del tuado y si tengo un comportamiento genérico es decir salvo el orden landa 0 mayor que landa 1 mayor que landa 2 pues bueno la primera coordenada eso me me converte a una línea afín es decir a un punto del proyectivo y las dos coordenadas eso me va a convertir hacia una línea eso es solo una interpretación holística pero eso me permite pensar los puntos reales como puntos del proyectivo como líneas del proyectivo o como pares de puntos y líneas y el punto de retroalimenta eso es lo que se llama una bandera tengo el palo de la bandera que es un punto y la bandera que emplea que es la línea y eso es la carrera de la bandera entonces los diversos puntos aquí en el infinito pues por ejemplo si landa 0 es mayor que landa 1 que es igual a landa 2 eso quiere decir landa 0 positivo landa 1 landa 2 negativo si voy a estar más infinito voy a un punto pero si voy a menos infinito esto va eso va a convertir a una línea una línea disjunta entonces el dibujo que se hace son esos esa partición de ese 1 que con los 3 puntos que corresponderían a cuando la 1 es mayor cuando la 1 es mayor cuando la 2 es mayor las 3 rectas y una relación de incidencias que punto está dentro de esta recta y esta recta es disjunta de este punto y los puntos de aquí son banderas y en realidad bueno esto es una cosa un poco complicada pero me permite dar una interpretación del borde de diario el borde de diario hemos dicho que es de ser 4 pero lo pensamos de ser una bandera por un lado la variedad de banderas que es una manera de dimensión 3 ejercicio por si se aburre que variedad es identifique la variedad clásica la variedad de banderas es una variedad de dimensión 3 entonces tengo toda una parte del borde en infinito que es la parte que va a ser regular que es la variedad de banderas producto por un intervalo yo digo 0 pi tercios por culpa de este dibujito y eso tiene un sentido pero ahora no aquí no lo voy a utilizar pero en realidad es métrico y aquí hay toda una construcción la variedad de banderas por un intervalo para la parte regular y luego si me voy a un externo de un intervalo esto se colapsa a P2 la variedad de banderas vibra sobre P2 y sobre P2 estrella sobre el tubado ¿de acuerdo? vas a tomar el punto base o la línea si me voy hacia un lado esto colapsa en P2 si me voy al otro extremo del intervalo eso me da un tubado de P2 y esta acción es S3 invariante en particular eso demuestra que la acción de S3 no es transitiva porque P2 va este conjunto P2 este conjunto y aquí todo aquí todo aquí esto me da una descomposición muy bonita de S4 a partir de un proyectivo su dual y luego para cada par de puntos si el punto está dentro de la línea dibujo un segmento si no no esta es la y esta es la estructura infinita este mismo dibujo lo pueden hacer para S2 pero son más complicados pero es la misma estructura hay una parte regular de las banderas en vez de un intervalo símplice y luego tiene colapsos en diferentes direcciones y esa es la estructura infinita del espacio simétrico eso es el inmueble de TIC quiere decir que bueno por eso hablo de chambers de habitaciones de cuartos porque voy siguiendo son estos segmentos y luego a partir de una línea se bifurca etc pero bueno esa es la estructura que tenemos que tener en cuenta es decir cuando me voy al infinito en el vuelo infinito hay los puntos singulares y los puntos regulares que están distribuidos de esta manera ¿de acuerdo? y la región regular es la variedad de banderas por un intervalo muy bien entonces vamos a tomar un grupo discreto un subluxo discreto que sea discreto y regular ¿qué quiere decir regular? quiere decir que tiene un conjunto límite el conjunto límite no es más que la adherencia a la fuente televisual voy a pedir que esté en la parte regular ¿de acuerdo? la parte regular era el producto de la regla de banderas por un intervalo y voy a proyectarlo voy a mirar esa proyección en la en la en el espacio de banderas y eso es lo que se llama chamber límite o conjunto límite de habitaciones que es la proyección es mirar qué habitaciones o qué sí porque se llama habitaciones qué habitaciones o qué cámaras están tocadas por un conjunto límite y voy a hacer esta restricción entonces el teorema y aquí voy a voy a el teorema me dice lo siguiente si tengo un subgrupo que sea descrito irregular lo siguiente es equivalente primero y estas son cuatro generalizaciones de las de las de las de las que he dado antes de de convexo con compacto que el grupo sea hiperbólico como grupo hiperbólico y que la órbita esté embebida en caja de manera no asesoméfica y morse y eso lo voy a contar después y este morse era morse del título y eso voy a hablar después que el grupo sea hiperbólico y antipodal y eso lo voy a dar ahora y que el conjunto límite del grupo sea equivalente a este conjunto límite de habitaciones en la manera de las de las que sea equivalente homeógrafo perdón que sea homeógrafo y eso y eso lo tenía eso lo tenía exactamente igual para el caso convexo con compacto que quiere decir antipolar antipolar quiere decir que el conjunto que las habitaciones límite sean genéricas es decir tengo dos puntos dos dos cámaras o dos banderas límite están en el límite quiero que estén en posición genérica es decir que el punto de uno no esté en la línea de otro y viceversa el nombre artipolar viene que si hago el dibujo de antes los pongo en un plano maximal y siempre se puede encontrar etc pues están en posición antipodal posición opuesta pueden reemplazar la palabra artipodal por genérica quizá a veces sea mejor utilizar genérica la tercera es decir que el grupo es anticodal es decir periodo otra vez y y la noción de cónico del límite cónico la tengo que reemplazar por cónico por habitaciones o xamble cónical que es la noción siguiente y es que en vez de acercarme al infinito agresar que aportar la reuna geodésica tengo que tomar el cono respecto a una habitación es decir la habitación límite pues miro todas las geodésicas todos los granos geodésicos que parten hacia esta habitación límite y debo permitir que estén aquí eso digamos que la ley geodésica esa es la generalización de un límite cónico en rango 1 tenía una geodésica un segmento aquí debo tomar toda una familiar geodésica que van a la habitación y eso no debe permitir porque es que en las direcciones de currotrácero no se hacen las cosas en cambio la dirección transversa es como si fuese currotránea y eso es nosotros creemos que esta es la generación que es la realización natural de comésco o compacto esto en rango 1 pues está efectivamente conexo con compacto y esta es la idea de lo que queremos generalizar me falta definir Morse esto es una no sé si se puede quitar todavía no lo sabemos quizá lo vamos a conseguir quitarlo o no y entonces si el terroco y la órbita casi se me quito le encajaran pero Morse viene a la situación siguiente por el rango 1 hay un lema y muy importante que es el alemán que me dice que si yo tengo una casa geodésica una casa geodésica una casa geodésica como se define que se define voy a dar la definición porque es importante bueno la eficiencia es importante una aplicación de un intervalo de un espacio geodésica casi geodésica si se cumple lo siguiente que la distancia entre entre x entre y la aplicación la aplicación sería geodésica esto sería una geodésica si fuese igual pero casi geodésica pues bueno aquí hay unas constantes y ya puede permitir unas constantes de corrección una multiplicativa y otra adivina y eso para hacer la isometría así de salud casi y todo eso pues es muy útil y en rango 1 la geodésica puede ser infinita aquí tomo un intervalo pero el intervalo puede ser finito por un lado por el otro da igual el alma de amor se me dice bueno dadas que ya existe una cosa universal eso depende de ella tal que para toda la casa geodésica estoy en el torno de esta constante de la sal de una geodésica y eso me dice que cuando me voy a infinito por una geodésica por una casi geodésica es lo mismo que irme con una geodésica esto permite hacer extensiones de infinito de cuasas y sometidas es realmente un problema muy útil y bueno eso recuerda un poco la relación de límite cómico en el caso de que le digo el problema es que r2 no funciona porque esto es una casa geodésica ¿por qué? porque bueno la distancia de aquí pues salvo es menor que estar aquí y no supera los vectores de estar aquí aquí tengo y aquí tengo y aquí me lo crea muy bien esta distancia pues salvo cuatro dedos es la misma distancia aquí no hay y aquí hay las aplicaciones técnicas es lo que decía la computadora cero me va a hacer la vida imposible bueno posible no me va a dar trabajo entonces ¿qué hacemos? pues analizamos una hipótesis que es un poco técnica bueno es técnica decimos que una acción es morse y irregular bueno el conjunto límite es un punto irregulares y las órbitas de segmentos que son casi geodésicos bueno en un grupo tiene sentido hablar de segmentos casi geodésicos porque el grupo tiene una métrica pues bueno uniforme que decir para unas constantes tengo otras constantes las casi geodésicas en gamma van a estar a una distancia uniforme no de un segmento porque otra vez estoy aquí con otro ácero sino lo que se llama un diamante y un diamante es lo siguiente tomo un punto y miro todas las direcciones que van hacia una cama hacia una habitación y eso me da un sector tomo otro punto y miro las direcciones que van hacia otro sector la intersección es un diamante y esos diamantes bueno es un objeto extraño pero que realmente es muy útil al rango superior pues pensamos que es lo que va a ir viernes para alcanzar segmentos en realidad con eso eso nos permite demostrar cosas y pongo esto como hipótesis es una hipótesis técnica pero resulta que es equivalente a todo lo otro a todas las nociones anteriores entonces por eso hablamos de acciones de Morse porque pedimos que este lema de Morse funcione y ponemos esto ¿de acuerdo? entonces aquí recuerdo es decir tenemos las equivalentes es decir pido que que se cumpla el emanemos esta versión que el emanemos en vez de segmentos geolésicos debo dar más libertad y tengo esos bichos esos unos diamantes bueno eso en nivel esto es en rango 2 en rango 3 tendría un diamante ¿verdad? esto es un rombito en cualquier dimensión y este es el teorema que tenemos por el momento que esas cuatro nociones para grupos tranquilamente y a partir de aquí podemos demostrar más resultados por ejemplo que esa noción se puede localizar y ahora voy a hablar de representaciones ahora tomo un grupo un grupo hiperbólico no elemental quiere decir que no sea virtualmente un grupo cíclico y miro la representación de este grupo es el 3 entonces bueno ahí la nación de Mohs se puede definir localmente para todos los segmentos casi geolésicos del grupo de longitud n una longitud dada hasta n entonces la órbita está cerca del diamante la órbita uch la órbita de esto es decir la misma definición de Mohs pero para cualquier segmento más rápido para un segmento de longitud con mucho n y pido que los extremos de este segmento sean referente regular porque aquí no estoy hablando de cientos sino que he tomado todas las nociones localmente entonces bueno el teorema es que se puede pasar de local a local de global local es cierto es fácil pero local a global también entonces si tengo una acción que es localmente un Mohs para un n suficientemente grande de cita geolésica suficientemente largas pero un número finito entonces está en el grupo de esas convexas o compactas o lo que yo le llamamos Mohs en particular es discreto y el núcleo va a ser finito el núcleo tiene que ser finito porque su cuerpo es verbólico sin la representación discreta el núcleo tiene que ser finito y a partir de aquí se demuestran cosas una es que esa propiedad es abierta la propiedad de ser convexo o compacto es abierta también pues bueno eso demostramos otra es la estabilidad estructural que la gente atribuida sale los propios de margen dice lo siguiente yo tengo en el mismo físico el conjunto límite con el grupo con el conjunto límite si muevo la representación el conjunto límite se mueve continuamente y si voy moviendo un grupo pues ese conjunto límite también se mueve eso pues bueno porque se construye agolímicamente y en realidad hay una propiedad importante que es que se puede reconocer agolímicamente esa representación es decir hay un algoritmo que separa si solo si las representaciones de dos si no es de dos no se separa y eso existe para los grupos convexos con compactos también evidentemente es el algoritmo de Jorgensen pero no no hay un algoritmo que me diga si los grupos que venían son discretos o no hay un algoritmo que funciona para los grupos con compactos o por los casi conmétricamente infinitos bueno bueno esto casi acabaría pero mentiría si han ido aquí porque hay que relacionarlo con lo que hay como una noción importante que es anterior a nuestra que son las representaciones de Arosov las representaciones de Arosov fueron definidas por la primero por la URI para grupos de superficie y luego para Isha de Vingar para grupos hiperbólicos y yo no voy a dar su definición pero voy a dar una definición más más fácil creo bueno utilizando más o menos lo mismo pero simplificando el lenguaje una representación si tenemos grupo hiperbólico bueno no elementar quiere decir que no es no es el grupo cíclico en la extensión finical de Z una representación de Arosov si existe una una aplicación continua que va del borde ideal del grupo de la fruta del fin del borde del cromof del grupo a la variedad de banderas en este espacio en este caso siempre es la variedad que corresponda anticodal quiere decir genérica es decir puntos diferentes van a ir a banderas genéricas posición anticodal en posición genética lo que dice aquí eso ya quiere que sea en el borde porque esto es cerrado esto es algo y eso dice que es inyectiva y por tanto va a ser un encante continua o un encante pero no me acuerdo está repetido esa es una propiedad y la otra es la siguiente si toma un rayo geodésico es decir para la métrica del grupo en la aplicación de los naturales en el grupo que parte del infinito que minimiza la distancia normalizo normalizar con el punto base que sea la unidad de gamma y el punto del infinito pues bueno el punto del infinito va a ser un punto del borde ideal del grupo entonces bueno estos elementos esto es una sucesión de elementos q sub n es decir q a m los q sub n ro de q sub n bueno para expansividad tomaba toa menos uno da igual el inverso eso actúa como una expansión aquí en el espacio de la gente en particular en esta gente y el factor de expansión es esta no acotada es decir no digo que tenga el infinito simplemente digo que una subsucesión tenga el infinito ¿de acuerdo? bueno ¿por qué esta definición? ¿por qué esta definición? esta definición porque Richard y Mijal dieron una definición un poco más compleja que utilizaba hay una noción de para un grupo de verbólico hay una noción de de flujo geobésico y luego togamos más fibrados y la expansión informe y tal lo que hemos hecho ha sido tomar su definición y quedarnos con lo mínimo y lo mínimo de momento yo creo que digas bastante mínimo es por tanto lo que va a pasar es que esto va a tener infinito pero simplemente pedimos que el factor de expansión esté no acotado ¿de acuerdo? entonces tenemos la definición de Anosov y el tema es que bueno es lo mismo una representación es Mons es Sysol y Anosov y es equivalente decir que Anosov en el sentido de Richard y Minkler y de la bobin que utiliza Anosov el flujo el flujo y el flujo y el flujo por tanto encontramos eso es decir vamos a parar el mismo sitio lo único que nosotros nos interesa más la geometría de los espacios simétricos y a ellos les interesa más la primera representación aquí aquí nos decían primero evidentemente pero nosotros vamos a otro punto de vista pero quedan muchas cosas por resolver y una de las preguntas es por ejemplo si podemos encontrar una retracción que sea Lipsitz o coarse Lipsitz es decir la aplicación Lipsitz salvo una constante que vaya de todo espacio simétrico a una órbita esto es una caracterización en rango 1 del convexo oco compacto el grupo convexo oco compacto solo caracteriza esta caracterización por ejemplo no la sabemos y ahí quedan cosas para pero de momento estamos en eso y aquí voy a terminar muchas gracias pues muchas gracias alguien tiene alguna pregunta de aquí en el público bueno es una pregunta muy básica ¿quién es SL3R entre SL3Z topológicamente? y luego eso no lo sé bueno es una variedad pero a ver sí sí bueno bueno vamos otra parte es decir sí a ver esos no son los grupos que yo me voy a enviar porque esto es un grupo de común infinito lo único que te sé decir a ver eso es decir SL3 R dividido por SL3Z bueno sí o podríamos tomar bueno eso lo que hace es espacio simétrico y dividir por el otro lado es equivalente esa área tiene dimensión 5 este tiene dimensión 8 son muy grandes pero lo que te voy a decir es que tienen volumen finito tienen volumen finito este grupo no es hipermónico el conjunto límite aquí será todo será toda la esfera no son los grupos que yo vendido esos son esos grupos es otro mundo es otro tipo de programas ¿de acuerdo? es decir aquí no bueno esta frente está bien porque digo bueno este grupo no es hipermónico y además aquí pues hay bueno que tienen comportamiento totalmente diferente bueno tienen una pregunta de aquí de Cuernavaca voy a poner en el capó y ahorita contestan por favor hola ¿qué tal? una pregunta es el teorema imagino que estos teoremas también piden la regularidad de la acción ¿qué pasa si falla? bueno se puede debilitar la regularidad pero si falla no lo sé bueno sí de momento va todo pidiendo regularidad y la y la y la noción de Anosov ya se pide aquí se pone si no es esa variable grande se pone otra bueno aquí para SD3 no hay más pero si tomamos SDN aquí se puede tomar otras variedades se puede debilitar la regularidad pero no mucho tampoco es decir hay nociones de regularidad un poco más débil pero pero si falla seguramente esto es falso es decir hay que pensar que estos grupos son grupos SD3 es un grupo mucho más grande que esos grupos que miramos aquí y los tenemos muy bien puestos están muy bien encargados entonces se puede cambiar regularidad por regularidad débil para el tipo pidiendo bueno a ver si tomamos vamos a ver cuando 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 estamos pidiendo de cierta manera si yo tomo una matriz así bueno si quieren pues estoy diciendo que los límites lambda 0 lambda 1 lambda 2 pues se comporten de manera diferente ese si los ordeno pues la diferencia entre si esto sea más infinito y entre si esto sea más infinito bueno esa anotación es muy buena lambda 1 y delta si toman la sucesión que diverte la diferencia tiene que ser infinito si ahora me muevo a SL4 la otra letra es más detrás de las letras ¿no? pero hay diferentes tipos de regularidad puedo pedir que las diferencias vayan infinito o pueden simplemente pedir que esta raya infinito y esta raya 0 es decir que se puede debilitar pero seguramente tendría otras nociones más generales que no sabemos cómo tratar entonces lo que hacen Bishar y Binkar es aquí hablar de diferentes bueno en otro lenguaje seguramente pero de diferentes variedades para P2 tengo una variedad de banderas para SL4 pues bueno ya hay otras variedades de banderas pero te constarás uno u otra pero no y se pierden los mismos resultados pero hay que imponer una hipótesis si no sabemos qué para gracias ¿alguien tiene otra pregunta aquí o en colomba acá bueno pues le agradezco a ustedes a Joan un corte y muchísimas gracias